... Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles, levantar nuestras manos y declarar con nuestra alma, con nuestra boca, con nuestro espíritu que hay un Dios más allá de los cielos, que todo lo ve, que todo lo sabe y que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Padre nuestro, gracias por tu fidelidad con que nos has amado en Cristo Jesús. Gracias que has permitido que el glorioso Evangelio llegara a nuestras almas, porque tú provocas no sólo el querer, sino también el hacer. Tú nos has permitido creer. Abba Padre, bendito sea tu nombre. Y también, Señor, tú permites que suframos por ti. En el cama santa, rambaca y calaza. Derrama tu gracia abundante, Señor. A unos que han quedado en sus casas, que están, Señor, sufriendo alguna peste, como la gripe, el frío. Padre, ata y amarra a todo espíritu inmundo que está oprimiendo a tu pueblo. Sujeta toda obra de las tinieblas, Señor. Háblanos en esta noche con tu palabra. Ministra nuestros huesos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha ministrado bajo el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, gracias te damos. Te adoramos, Padre. Te honramos y te bendecimos, Señor. Dios le bendiga, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Dios le bendiga. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Dios es bueno. Díganle que está a su lado más bueno que tú y yo juntos. Tome su asiento, por favor, y vamos a abrir nuestra Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Ponga la Biblia sobre su rodilla y ponga la mano así y mire para acá. ¿Cuál es la palabra de la cruz? Hay cruces chicas y cruces grandes. La gente suele llevar una cruz colgada. Uno la tienen vacía, otro la tienen con un muñequito. Pero la cruz no tiene ninguna palabra. Tiene unas letras allí arriba, que fue el cartel que pusieron, este es el rey de los judíos. Pero no se refiere a esa palabra. La Escritura dice, porque la palabra de la cruz es una locura, y dice, ¿para quién es una locura? Para los que se pierden. Así que están los que se pierden y están los que se salvan. Pregúntenle que está a su lado, por favor. ¿Y ustedes de los que se pierden o de los que se salvan? A ver, ¿cuántos de ustedes se quieren perder? Levante la mano. ¿Ninguno se quiere perder? Yo le preguntaría a los que están en su casa ahora, ¿y cuántos de ustedes si viene Cristo? Levantaría las manos diciendo, gracias Señor, porque me merezco, si esta noche viniera Cristo y se quedaron. ¿Cuántos? ¿Cuántos en sus casas, en este momento, tienen por más importante su propio pensamiento y lo que están haciendo, que la Escritura, que la palabra, que el culto a Dios? ¿Cuántos cuantos? Sabiendo que el Señor ya viene y Él nos está mandando a dejar algunas cosas para congregarnos más, para orar más, para leer más, para santificarnos más. Y parece que las palabras caen en saco roto, no las entienden. Usted llama por teléfono a la gente y dice, ¿qué te pasa que no viniste al culto? No sé, no tenía gana. ¿Qué te pasa que no viniste al culto? No, es que mañana tengo que trabajar. ¿Y qué pasa que no viniste al culto? No, lo que pasa que se me, se me enredó la cadena del perro y, y, y pase como una hora para desenredarla y, usted escucha de todo. Usted saca en conclusión que en el corazón de lo que dicen ser creyentes, no hay un deseo. Pero luego, usted pregunta, ¿y cuántos se quieren salvar? Todos levantan las manos. Y si, y levantan las dos, y pueden, y si pueden, y se levantan por mí también. ¿Qué es Dios? ¿Una idea? ¿Es un ser que existe de verdad? ¿Que tiene cuerpo, mente, alma, pensamiento, que ve, que sufre, que llora, que tiene corazón? ¿Cómo es Dios? La Biblia dice que usted es imagen y semejanza de Dios. Si usted sufre, Dios sufre. Si Dios ama, Dios ama. Si Dios siente, si usted siente, Dios siente. Ahora, hay muchas cosas que usted ha perdido, pero Dios las mantiene. Usted ha perdido el amor a Dios, pero Dios no ha perdido el amor por ti. Usted ha perdido su fidelidad a Dios, pero Dios se mantiene fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Nosotros le podemos negar. ¿Por qué no se puede negar? Nosotros somos desobedientes, pero Dios va a obedecer. A su propia palabra, Dios va a obedecer. Dios está sujeto a su palabra. Lo que Él dijo, Él lo cumplirá. Si Él dijo, clama a mí, yo te responderé, por perdido que estés. Clamas a Dios, y Él te responde. Porque Él no es hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que se vuelva atrás. Él no vuelve atrás. Lo que Él dijo, lo va a hacer. Él dijo, mis pensamientos no son como vuestro pensamiento ni mis caminos son como los de ustedes. Ustedes caminan de una manera, andan de una manera, viven de una manera, aman de una manera, tienen ciertos valores. Pero yo soy, ahora yo quiero que ustedes sean como yo soy, pero ustedes no quieren escalar hasta la cima donde yo les puedo dar la mente de Cristo. Se entretienen abajo en el valle donde hay comida y bebida y agua. No queremos subir a la montaña para estar cerca de su presencia. Y tenemos que escalar. Tenemos que ser escaladores. Como ese corrito que dice, vamos escalando peldaño, vamos llevando esa cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Hay una recompensa, iglesia. Él nos está esperando arriba para poner una corona que se llama la corona de la vida eterna. El que no recibe esa corona perecerá. El que no recibe esa corona perecerá. Aparte de esa corona de la vida, hay dones y galardones que él le ha preparado para los que le aman porque dice que Dios es galardonador. ¿Qué son los galardones? Usted ve allí en el informativo ruso el desfile de los militares y tienen galardones por todos. ¿Hay algunos que ya no le entran en el pecho tantos galardones? La medalla de la victoria, la medalla del valor, la medalla de la intrepidez, la medalla de la fidelidad, la medalla de... y la medalla de los años de servicio, 50 años de servicio, la medalla de la aviación, la medalla de la aeronáutica, la medalla del reconocimiento. Y así. Y le van dando galardones por todos lados y banderistas de este lado y medallas de este lado. Galardones. Y ellos tienen todo el derecho de exhibirlo. ¿O no? Tienen el derecho de exhibirlo porque se lo ganaron. Y cuando la gente ve, ¿se imagina? Usted entra un recluta en el ejército y entra allí y se enfrenta frente a un veterano de esos de guerra con el pecho lleno de galardones. ¿Usted, Señor? Es un placer conocerlo, Señor. Porque se lo ganó. No lo tiene por casualidad. En el cielo, algunos van a andar solo con el vestidito blanco, así. Y algunos con la mano atrás. Así. ¿Por qué? Porque me capé con la piel de los dientes cuando se cerró la puerta, casi quedó el fundillo afuera. Pero me agarró, pero así el Señor. Cierró la puerta y yo, por misericordia, me empujó un vientito. Y yo entré y la puerta se cerró. Porque la puerta no va a partir a nadie por el medio. No queda mitad para allá y mitad para acá. O queda enteramente de este lado o enteramente de aquel lado. Pero algunos irán con la piel de los dientes. ¿Sabes lo que es la piel de los dientes? Aunque los tengan medio amarillos por el mato. A ver, muéstrenle a qué está a su lado. A ver cuál es la piel de los dientes. ¿Eh? ¿Cuál es la piel de los dientes? Se llama el esmalte. Es más finito que una hoja de papel de las más finas. Es más finito que eso. Es finito como la pared de una pompa de jabón. Pero finito, pero fuerte. resistente a muchas cosas. Y la Biblia dice me salvé apenas con la piel de los dientes. ¿Por qué? No es necesario. No hay necesidad que te salves con la piel de los dientes. Pues la Escritura dice para que tengamos amplia entrada en el reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amplia entrada significa con alegría, con gozo. ¡Ay, Padre, gracias! Aquí estamos. Pero felices. No es con la mano atrás diciendo hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay, ¿cómo está? ¿Y qué le pasa que no sale ahí al lado del pie? No, es que me gusta estar aquí para saludar. No. Eso déjelo para para otros. Pero no para usted. Conociendo a un Cristo amoroso, un Cristo glorioso, tírese de rodillas y comience a orar. Comience a amarlo, comience a quererlo, comience a decirle gracias, comience a decirle quiero bendecirte, comience a decirle quiero honrarte, comience, comience a hacer cosas hermosas para el Señor. Y si el enemigo le trae todo tipo de pensamientos mientras está orando, comience a entregarlos al Señor uno por uno. 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 Hasta que el enemigo va a quedar sin argumento. Si son pensamientos de que en su casa las cosas andan mal, tú las vas a poner bien. Yo entrego mi casa. Si es un pensamiento que está afligido por las deudas, Señor, que va mi pastor, nada me faltará. Tú vas a suplir mi necesidad y lo creo. Aleluya. Si viene un pensamiento que usted se miró a un hombre que no debía o una mujer que no debía y le acudició, Padre, traigo cautivo todo pensamiento, entrego toda lujuria y todo pecado y renuncio a eso y lo echo de mí para que en mí no permanezca. Santifica mis pensamientos y empieza a entregar todo al Señor. Se va limpiando, limpiando. Y va a ser un momento que va a haber un resplandor alrededor suyo y el enemigo no va a poder ni arrimarse a usted. Ore al Señor, entréguele sus cargas o no me diga que usted es un caracol. Pregúntale a quien está a tu lado, ¿caracol o tortuga? ¿Que andan con la casa a cuesta? Decirle a quien está a tu lado, ¿o mulita? Todos esos bichos andan con la armadura acuesta y andan con la casa acuesta y ahí duermen. No se la sacan a la pobre caparazón. Pero usted no es un animal de caparazón para vivir adentro de una caparazón. Usted es un hijo. Imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Ahora, si usted es un hijo de Dios, obedezca a Dios. obedezca. No siga en eso que usted anda haciendo. Si usted tiene un novio y su novio no está acá en la iglesia y le pone excusa, es que Dios le está mostrando que ese novio no va a ser su esposo. Deje de andar fornicando con el novio. Deje de andar fornicando con la novia. Deje de andar pecando. Hagan las cosas como Dios quiere, si quieren que Dios permanezca con ustedes. ¿Usted se casaría con alguien que no ama a Dios? Capaz que sí, porque le gusta la nariz, el ojo. Y usted va a vivir toda la vida con la naricita linda y con el ojo lindo. Va a vivir de la hermosura. ¿Y si le da una hemiplegia y la hermosura desaparece? ¿Qué le pasó a la hermana de Forlán? Un accidente de tránsito muy bonita, se llevaba todo por delante hasta que quedaron todos maltrechos y chuecos y ahí hay que estar continuamente al lado de ella una persona a las 24 horas del día para asistirle. ¿Y dónde está la hermosura y la belleza? yo he visto personas que se han tenido accidentes y se han quebrado todos los dientes todos los dientes quebrados y hay que operar y sacar las raíces de los dientes y poner dientes postizos y los ojos soltados para afuera ¿y dónde está? La belleza ¿qué es lo que midiamos nosotros? tenemos una forma de pesar las cosas y de ver las cosas que no tienen nada que ver con el Señor Él cargó la cruz porque fue la entrada a nuestro mundo el Padre puede mirar a través de esa cruz porque el Padre si no está a esa puerta llamada la cruz todo lo demás está en tiniebla y el Padre ve y conoce pero no puede intervenir porque no son suyos no son suyos y Dios no puede tocar lo que no es suyo y ahora que está a su lado el que toca lo ajeno es el ladrón y el diablo le puede reclamar perfectamente a Dios ¡ah! está tocando algo que es mío está tocando algo que es mío y lo que no es del Señor Dios no lo puede tocar ni cuidar por eso a veces nosotros oramos por el tío oramos por la tía oramos por el novio oramos por fulano y el fulano y el novio y el tío y la tía no quieren saber nada con Dios y pasan los años y no sucede nada ¿por qué? porque usted solamente ora pero no hace lo que tiene que hacer ir y llevarle la palabra ir y confrontar el pecado ir y decirle que eso está mal pero si no le dice que eso está mal si no le dice que eso es pecado ¿cómo la persona va a cambiar? si nosotros queremos que alguien se salve tenemos que orar por esa persona pero al momento que Dios nos mueve a hablar y decir quiero decirte que tu vida está mal y que estás mal frente al creador que estás mal frente a Dios que estás mal frente a los millares de ángeles que te ven y patrullan los cielos y ven todo lo que todos hacen que estás mal que estás haciendo las cosas mal amados ¿usted quiere que su familia se salve? solo orando no lo va a lograr le aseguro que no lo va a lograr usted puede orar 25 años por un esposo y usted Dios le puede arrebatar una semana después de que se muera y Dios mostrárselo al infierno y usted venía y decir Señor 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 yo te oré durante 20 años por mi esposo y lo vi en el infierno y el Señor le va a decir ¿y cuándo Él confesó a mi Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿cuándo la sangre de Cristo pudo ser eficaz sobre Él? la palabra de la cruz ella está silenciosa y ella está hablando al mundo muchos la pasan de lado no la quieren ni mirar y otros se le hacen la señal y Dios no mandó eso la palabra de la cruz para el que realmente quiere que la cruz le hable es un monumento imponente donde el Hijo de Dios fue clavado para que Dios pueda tener acceso a todo aquel que cree y para que el creyente pueda tener acceso a Dios la cruz es un puente entre Dios y el creyente y no hay otra otra forma no hay otra comunicación los que entran por otro lado ladrones son y salteadores los que entran por otro lado ladrones son y salteadores los que vienen a la gente a través del mensaje de la prosperidad ladrones son y salteadores los que vienen a través del mensaje que Dios te bendiga que Dios te va a dar que mucho amor mucho amor ladrones son y salteadores porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden pero para los que se salvan es poder de Dios ¿por qué? porque ella nos habla en las áreas donde Dios quiere que nosotros cambiemos Dios alumbra nuestras tinieblas la Biblia lo dice pueblo que andaba en tiniebla y en región de sombra de muerte luz luz resplandeció ¿cuál es la luz que tiene que resplandecer? a ver mis amigos a ver si lo entiende la gente vive su vida normal trabajan unos fuman y toman otros terminan de trabajar para ir a visitar su novio o su novia y ya no es su novio o su novia ellos dicen que es su novio o su novia pero para Dios es su mujer porque si usted se acuesta con su novio entonces con su novia ya no es su novio es su mujer y viven su vida que se creen que está todo bien delante de Dios pero se cree que está todo bien porque los que le predican la palabra no le señalan lo que la Biblia dice lo que la palabra de Dios dice entonces siguen su vida normal y para ellos está todo bien la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte por tanto ellos siguen sus caminos tranquilos y tranquilos y vienen a la iglesia aleluya gloria a Dios ponen su ofrenda ponen su diezmo y siguen revolcándose en el pecado y siguen bebiendo y siguen fumando y siguen viviendo como se les da la gana como ellos quieren y cuando van a hacer la voluntad de Dios cuando alguien se las predique cuando alguien le predique y le diga lo que está mal ahora ¿quién les predicará? ¿quién les va a predicar? ¿los que ya conocen a Cristo o los que dicen conocer a Cristo pero con sus hechos lo niegan o los que son más audaces que los hijos de la luz que son los hijos de este mundo los hijos de las tinieblas ¿quiénes le predicarán a la gente? ¿le predicarán los que quieren hacer dinero como el de la iglesia la Z ahí frente al club de pesca que quiere hacer dinero por la gente y le pide a la gente que pongan una juana una juana le dicen un billete todos tienen que poner una juana ahí adentro o le predicarán los del padre de sufrir porque tienen montañas de dinero mal habidos a costa de la necesidad de la gente y pueden pagar un programa de televisión y pueden usar la sensualidad de la gente y usar micro filmaciones que hacen con historias de amor y los llevan a la plaza y les filman y luego la gente parece una telenovela van a recibir y ahí como como que es a la olla de agua caliente y los sumergen allí y después les sacan todas las plumas hay gente que ha perdido los títulos en ese lugar pues esa es la gente que está predicando la palabra de Dios pero el que conoce el verdadero evangelio no está haciendo nada me he propuesto no imprimir más folletos porque imprimí cinco mil folletos y no ha venido ni una persona a la iglesia y se han dado cinco mil folletos se han dado y no ha venido ni una persona a la iglesia ¿sabe por qué? porque los están entregando los folletos nada más pero nadie está testificando de Cristo ¿acaso les da vergüenza hablar de Jesús? es fácil entregar un papelito los políticos lo entregan los que venden pizza entregan los que tienen su negocio y quieren promocionar su negocio lo entregan pero esto no es un negocio entregar un folleto es primero hablarle del Señor a una persona y luego dice tome tenga lea esto que hay un pensamiento cristiano y hay un teléfono y hay una dirección y hay un horario pero primero háblele pues nadie habla del Señor si cinco mil folletos se entregaron ¿dónde están? no puede ser no puede ser que yo me gaste cuatro mil quinientos pesos para imprimir folletos y simplemente se lo dan como quien da es una tranquilización para tu conciencia de que estás sirviendo a Dios eso no es servir a Dios señores porque servir a Dios no lo hace cualquiera y eso de entregar folletos lo hace cualquiera y no se trata de hacer lo que hace cualquiera porque usted no es cualquier cosa usted fue comprado a precio de sangre ¿eh? ¿por qué no lo hacemos entonces? vamos sea sincero con el que está a su lado y dígale porque no te redunda mucho porque si te redundara algún beneficio personal ahí estaría le digo la hermana que no te veo en tres semanas en la iglesia ay no pastor yo tengo que vender mis tortas fritas y mis postres yo tengo que estar aquí ah porque te redunda algo especial ah por eso claro entonces la iglesia te vamos a empezar a pagar para que vayas a lo oculto entonces vas corriendo a lo oculto porque te redunda algo especial no ve que la gente hace lo que le le da algo especial para sí ¿por qué no hablamos del Señor? porque no nos redunda nada eso era un folletito eso no hace cualquiera pero eso no es la palabra de la cruz la palabra de la cruz es la que dice que hay una señal ahí arriba mira hacia ahí y luego invócame y yo te responderé la palabra de la cruz es un símbolo que la gente no lo sabe los católicos no lo saben los católicos lo llevan a María a la gente el Papa anda diciendo por todo el mundo en internet diciendo los evangélicos los evangélicos están ¿cómo se llama una persona que no tiene padre ni madre? los evangélicos están huérfanos porque no tienen madre eso le anda diciendo y yo digo mira que lindo como se ven de sentir los pastores que se pasaron para la iglesia católica ya que mira como se ven de sentir ahora pusieron la carreta delante de los huellos ¿cómo es eso? pero la palabra de la cruz es locura para los que se pierden ahora usted de los que se pierden o de los que se salvan y si es de los que se salvan ¿por qué no lo cuentan los demás que usted es una mujer salva? ¿por qué no lo cuentan los demás que usted es un hombre salvo? porque le superan los sentimientos de su alma pastor yo que voy a hablar a los demás si ando más mal yo que ¿y por qué anda mal? porque no tengo un peso y que tiene que ver la plata con la salvación sí pero ah sí así que la plata no hace la felicidad pero calma los nervios estamos ofendiendo a Cristo y haciendo van a la cruz de Cristo y no estamos entendiendo no estamos entendiendo otra vez le hice una pregunta a mi familia y le digo ¿ustedes tienen la certeza de que si Cristo viene esta noche se van con Él? ¿tienen la seguridad de la salvación? si Jesús viniera esta noche supóngase a las dos de la mañana ¿usted tiene la seguridad que sus pecados han sido lavados y que su nombre está anotado en el libro de la vida? ¿usted sabe si está sellado con el Espíritu Santo? ¿o usted es la persona que tiene la mente en las cosas de la carne todavía? ¿o usted anda en la carne? entreguenle esos deseos de la carne al Señor dele lugar a su carne después que se case y aún todavía tenemos que hablar para poder explicarle a usted cosas que no se deben de decir desde el cúlpito porque no porque usted se case va a hacer lo que quiera porque no puede hay límites porque si usted hace lo que quiere usted pasa al equipo de los cristianos que son inmundos y no puede entrar el Espíritu Santo en usted por lo tanto cuando Cristo venga usted es de los que se quedan como los mundanos hay cosas que usted las tiene que saber y están en la Biblia usted cuando se casa no puede hacer lo que quiere con su mujer o con su marido hay límites se llama santidad se llama pureza se llama vaso frágil se llama temor el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo que usted